Hoy se cumplen 10 días de la desaparición de la joven Marcela Alcaíno. Según datos proporcionados por su madre, la joven habría viajado a nuestra ciudad con fines universitarios. Pero sacamos la foto, ¿vale? All the material gathered was marketed illegally in the United States and some European countries. Years later, the journalist would have found images recorded by the psychopath. Oiga, me trajo el reproductor. And with this, the path to her personal vendetta. Sin to snuff. Mis peores pesadillas volvieron, pero era lo que realmente quería. No solo buscar el responsable, sino que encontrar lo que grabó esa cámara. Esa cámara que vuelve una y otra vez a mi mente. ¿Estás segura que eras tú? Tenemos que reunirnos. Han pasado hartos años. Timo, es peligroso. Me tienes que esperar. No te preocupes, no voy a hacer nada. Marcela. Por favor. No sé, sé que a ti no te convence, pero a mí sí. Que lo tengo que ver sola. Sin to snuff. No, no, no. Le voy a matar si grito. No sé, 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 no sé. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?